Nuestro amor duró cuatro estaciones Cuando te conocí, fue como primavera Te entregaba toda mi vida por entera Y hoy se llegó el verano y con la pasión Con fuego nos quemamos con el fuego de amor Cuando te conocí, fue como primavera Te entregaba toda mi vida por entera Y hoy se llegó el verano y con la pasión Con fuego nos quemamos con el fuego de amor Nuestro amor duró cuatro estaciones 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 Pero sin arroz cuenta el otoño llegaba Cayeron hojas secas, todo se deschafaba Tu tono blanquecino de frío nos cubrió La nieve del invierno, todo lo congeló y dice ìeéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé De mañana muy serena, así nace el amor, como la primavera De cuatro estaciones, de cuatro estaciones, es la moto de cuatro estaciones De cuanto a la pasión, como llega el verano, de esfuerzos hace estragos, llenando el corazón De cuatro estaciones, de cuatro estaciones, es la moto de cuatro estaciones De cuatro estaciones, de cuatro estaciones, de cuatro estaciones, es la moto de cuatro estaciones De cuanto a la pasión, como llega el verano, de esfuerzos hace estragos, llenando el corazón De cuatro estaciones, de cuatro estaciones, es la moto de cuatro estaciones De cuatro estaciones, de cuatro estaciones, de cuatro estaciones, es la moto de cuatro estaciones Y todo se concluyó, con frío del hierro, dejando los recuerdos, plasmados en canción ¡Vamos! 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 Puro cuatro sesiones, puro cuatro sesiones, nuestro amor vino cuatro estaciones Todo se congeló, con frío del invierno, que cantan los recuerdos, las manos en canción Puro cuatro sesiones, puro cuatro sesiones, nuestro amor vino cuatro estaciones De pronto la pasión, como llega el verano, los cuerpos se hacen tragos, llenan de operación Muchas gracias, muchas gracias Gracias